¿Qué es el Aire Imaginario? Moia Calongo es un grupo de Afrobeat, Afrofunk de Barcelona. Y Moia Calongo quiere decir Aire Imaginario. Y ya sabemos que el aire está por todos los lados, que lo necesitamos. Aire Imaginario. Y yo soy etnomusicólogo y he trabajado con construcción de instrumentos, investigación de instrumentos tradicionales del norte de Mozambique. Y es una parte muy interesante musicalmente, porque Maputo es más comercial, la música. Entonces llevo un poco de eso, porque toco un instrumento que se llama mbira, toco una flauta que se llama motoriro, que es todo del norte, que también es del norte cerca de Tanzania. Y llevo un poco de eso para Moia Calongo. Sí, es más Afrofunk. Y un poquito de Afrobeat, porque tenemos una influencia muy grande de Fela y también de Femi Kut. Y claro, James Brown también está ahí, muy presente. Y Miles Davis también con... Y vamos mezclando todo eso para crear nuestro sonido. Simón Alia llevaba un tiempo por Europa. Estuvo en Portugal y por lo que fuera llegó a Barcelona, con la intención de quedarse. Y conocí a un círculo de gente que a mí me conocían. Yo soy batería de Barcelona, hace 25 años que me dedico. Y siempre he estado muy implicado en algún proyecto que otro relacionado con África. Porque me apasiona el tema, simplemente no sé por qué es, por el corazón. Y del encuentro de Simón Alia y mío, vi que tenía unas canciones que podían ser muy interesantes de trabajar. Y yo busqué unos cuantos músicos con los que he coincidido con otros grupos, con los que me llevo bien y que pensé que eran perfectos para este proyecto. Bueno, a los 18 yo me fui a Senegal a aprender percusión de ahí. Tengo unos cuantos más ya, hace casi 30. Porque me interesaba, yo estudiaba la batería y me tiraba mucho la riqueza del ritmo africano. Ya me fui para allá a estudiar, cuando volví a conocer los percusionistas de Senegal, básicamente que hay en Barcelona, que hay muchísimos. Y siempre he estado tocando con algún grupo u otro de música africana. Yo vengo de Mozambique y también de África, del continente. Que hay muchos problemas políticos, hay muchos problemas de tribus. Y hay el problema también un poco del machismo. Entonces eso es lo que me interesa más, hablar. Pero también de la parte de la celebración, porque sabemos que en África hay problemas, pero también la gente celebra. Lo que me ha hecho interesarme mucho por el Afrobeat, no solo por el ritmo, el estilo musical, pero también por la persona que era Fela Kut, que estaba defendiendo a su gente, y no estaba contento por lo que estaba pasando y lo que sigue pasando en Nigeria, hablando de política. Y yo también miro en eso, porque veo muchas cosas que no están bien en Mozambique, que el presidente pasado, que se llama Gebusa, se ha apoderado de todo el país. Y no es justo. Lo que sí hemos hecho un poco es coger lo que son los ritmos, básicamente, y hacerlos mucho más melódicos, o acompañar mucho más la línea del bajo, a diferencia de lo que se hace en el funk, que es mucho más recto, ¿no? Se te da el backbeat que se llama, ¿no? Y lo demás dibuja encima. Aquí la batería está dibujando todo el rato con el bajo. Es como más lleno, más subdividido, ¿no? Le da la riqueza a esta, que es lo que tiene África, ¿no? Pero aún así los vientos y las guitarras son muy funk. Sí, Slow World Music es un sello especializado en africanos que viven en Barcelona. Nace a raíz de que yo estoy trabajando con Alma Frovit Ensemble. En el momento en que estamos intentando buscar discográfica no encontramos y yo les hago la propuesta de crear un sello para el grupo, que es algo que ya había hecho en otras ocasiones, con otras bandas. Y en el momento de crearlo, el bajista, que es también técnico, que tiene un estudio en Barcelona, me enseña a otros artistas que estaba grabando, como Nacanicante o Massara Traoré, y me proponen crear un sello más allá de Alma Frovit con algunas bandas más. Es uno de los grupos que transmite más energía musicalmente. Hay músicos que tienen un largo recorrido, con músicos africanos, músicas negras y otras músicas, pero tienen mucha experiencia. Más lo que Simona aporta me parece un equilibrio muy bueno, que como decía antes, a veces es difícil. Consigues que un músico o un artista venga aquí y para encontrar músicos de aquí, que nunca has practicado esas músicas, entonces ahí se junta un poco todo. Me parece en ese sentido uno de los grupos más equilibrados, por lo menos a nivel España, en ese sentido. En este caso creo que eso está muy bien, creo que sincronizan muy bien lo que Simona aporta, lo que quiere cantar, y en directo son la bomba, o sea, son pura energía, y baile, y transmiten eso. Primero la calidad de los músicos que hay, luego que todos somos muy amigos, y se nota, y luego la superenergía que tiene Simona, el cantante, entonces todo esto hace que suene con muchísima fuerza. Para nosotros, como Moia Calum, es como si fuera el primer concierto y el último concierto. Y para el público es, mira, saca todo que tienes, has estado trabajando toda la semana, entonces aquí estás para sacarlo todo, y para disfrutar, y olvidar los problemas. Hola, somos Moia Calumbo, y vinimos a presentar nuestro disco. Se llama Reloat, aquí tenemos a Simonaal, Mark, Tito, Rocky, Noé y César. La Literatura del México es, y vinimos a presentar nuestro disco. Yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal!